¡Suscríbete al canal! ¡Miren nada más! La manota de gato que le dieron ¡Chequen los faros que trae! Estos faros originales Me parece que son de Pirebild Me da la impresión como que es Pirebild Nada que ver con los del clásico original Chequen la salpicadera Como no trae... Los faros no están incrustados en la salpicadera Están atornillados a la parrilla Chequen la parrilla modificada ¡Wow! ¡Brutal! ¡Brutal! Esta parrillota, mira nada más Un panal cuadrado Traemos por aquí antenas Traemos aquí otra antena Y aquí otras antenas Me encantan las antenas inclinadas, amigos Y este camión Me parece que Shaneke Game le metió La manita de gato a este Classic Así que créditos para él Y chequen el filtro de aire pintado El tanque de combustible pintado con cromado Aquí tenemos también las salpicaderas Para los ejes traseros Esto se ve así porque las llantas son Muy grandes Y traspasan las salpicaderas Pero no hay problema Chequen y... Chequen los rines que traemos también Estos rines son diseño de... De rines de Fredliner Y chequen por aquí atrás Traemos así los focos Vamos a pisarle al freno Se prenden estos Vamos a poner las intermitentes Ahí está izquierda Derecha Los cuartos La reversa Vamos a poner intermitentes Y freno Ahí están todos prendidos Apagamos intermitentes Apagamos freno Apagamos cuartos Apagamos reversa Ahí está Vamos a verlo por acá Pues exactamente lo mismo Miren aquí traemos unas cornetotas de tren Me encanta que los camiones tengan cornetas de tren Y pues todo muy cromado Muy ilustrado amigos En el interior tenemos luz De color azul Chequen como se ilumina Azul Este es el interior del Classic Totalmente azul Interior azul Luz azul Color exterior azul Remolque azul Traemos este remolque Que está doblado Esos remolques son muy comunes En los Estados Unidos Vean como está doblado Como tiene curva Como termina abajo Como sube Y como termina otra vez Doblado Trae placas de Georgia Uff Estás muy lejos de casa amigo Muy lejos Son Traders Trade Nowhere Reading Page No sé que signifique La PA Pero pues total Esta es la empresa ¿No? Está muy bueno el remolque Y vamos a ir a una parte De rutas mortales Les comenté que serían rutas mortales Así que Vamos para esa parte De rutas mortales Que ni siquiera yo conozco Vamos a ver si estos reverseros Prenden Si, si prenden Vean Si, si ilumina La cabina si ilumina Pero no se ve que prendan Pero si sirven Vámonos pues amigos Vamos a quitar el freno Listo Son las 9 de la mañana No se diga más Fuga de aquí Vámonos A ver que tal se pone la Rutingue amigos A ver que tal se pone la ruta No viene nadie por acá No viene nadie Vámonos A ver que tal se pone la rutingue Chequen ahí Maquinarias Estamos en Honduras amigos Nuevamente Quien sea de Honduras Que Lo manifiesta en los comentarios Con orgullo Este video va dedicado Para todos aquellos hondureños Y Vámonos por la izquierda No viene nadie Nope Perfecto Paso libre amigos Es una ruta corta 167 kilómetros Vamos a una empresa Pero para llegar a esa empresa Me parece que hay que pasar por Una zona Pues medio complicada Miren Wow Desde aquí empieza camino de tierra Genial Camino de tierra Con tráfico Con tráfico Que bueno que sea con tráfico A ver que tal Imagino que toda la ruta Va a ser así No está tan cerca Parece que si está cerca Pero no No sé que tan mortal sea Esta ruta En el mapa dice Ruta mortal Pero bueno amigos Vamos a ver que tal Se comporta este troque Traemos muchas luces Por lo que Cuando prendo las luces Se laguea Así que Vamos a Oh miren También están subiendo por ahí What? Ese camino What? Hay demasiado tráfico aquí Vamos a abrirnos Porque aquí viene uno Uy Híjole Ya aún así nos dio A pesar de que me habría Aún así nos dio un golpe No pasa nada amigos Estos camiones son indestructibles Para eso son Aguantenme Vamos a ver por donde bajamos Me voy por ahí Pues vamos a irnos Por donde va el tráfico amigos Porque no Derrumbe Sogna peligrosa Uy se me apagó el troque amigos Que vergüenza Le saqué el clutch Vamos a irnos por aquí Por la zona peligrosa Según esto Uy amigo Cuidadito No te caigas Aquí tomamos otra vía Secundaria Y vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien ¿No? Como diría alguien por ahí Vamos bien Muy bien amigos Apagamos freno motor Uy se nos apagó el troque Es que cuando freno Muy rápido Muy duro Uy creo que ahí chocaron Sí Uy le va a pegar al bus Toma bolas Sí le pegó al bus A ver A ver qué están haciendo aquí Híjole Sí le pegó ¿Desaparece? No No desapareció A ver amigos Traemos prisa Ahí desapareció Yo creo que me voy a colar Por aquí Si pasas Sí 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 pasas Vámonos 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 Perfecto Seguimos La ruta Está buenísimo El camión Quién sabe cuánto dinero Traerá invertido Pero uff Demasiado Vamos a hallarnos Con velocidad amigos Para aquellos a los que les gusta El modo Toretto Pues Vamos a meterle Bueno Tampoco tanto No Porque Uy Espérate Espérate Viene tráfico de frente Uy Aquí ya no es de Aquí ya no es camino de tierra Aquí como que mejoró un poquito Aquí vamos a llevárnosla con puro frenomotor Porque está de bajada Y si me frena muy duro el frenomotor Así que Vamos a quitarlo Y vamos a seguir Metiéndole Me encanta que traigan antenotas amigos Los camiones Algún día le voy a poner unas antenas de estas Pero a una pick up A una ram Una ram levantadota Con unas antenotas Y unos focos de Foquitos de los que llevan arriba de la cabina De los camiones Y unos exotos Que salgan de la De la batea De la caja Unos escapes Grandotes Que esa Esa ram Que tenga Que tenga motor Cummins Y que cuando le acelere Que saque un montón de humo negro Que tenga doble eje amigos Que tenga doble eje Con su Su bola para remolques Wow Así como tipo Una camioneta SEMA Así tipo 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 SEMA Una de esas Que es lo que ustedes quisieran Tener amigos de vehículos Comenten O si ya los tienen Comentelos Comentelos también Voy aquí Cuidadito Muy bien Ya no falta mucho para llegar Y va a rebasar Y va a rebasar Y rebasar ese coche Ahorita a ver si no Se la Aparta con alguien Vamos a rebasar Me la juego Me la juego A que no venga nadie Bajamos marchas ¿Por qué no? No voy a permitir Que se me quede aquí Y no traemos un motor Tan grande La había puesto No creo que Uy ahí viene alguien Dame chance amigo Dame chance Gracias Gracias La había puesto Un motor de ¿Por qué se activa El freno motor Si Si lo traigo Desactivado Uy ya se me olvidó Que les estaba diciendo Perfecto Uy miren El precipicio Uff Muy bien Vamos bien Hay un taller por ahí Pero No lo ocupamos Vamos bien Me quería traer Un doble remolque Pero nada Igual y Para rutas mortales Un doble remolque Como que puede ser Muy complicado Mejor no Vamos a rebasar Me la voy a jugar Espero que no venga nadie Muy bien Muy bien Ahí le dimos al coche Le pegamos Le pegamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y acá se llegamos Amigos Fue un viaje corto Un video corto Lo que me gusta de esta ruta es que hay tráfico Yo pensaba que no No iba a haber tráfico habilitado Pero sí que hay Sí que hay Y eso está muy bien, muy cool Ahí dice amigos, ruta extrema, ¿qué les dije? Pues tan extrema, tan extrema No estuvo, pero sí estuvo bien Con las corbitas y las bajadas y las subidas Y la tierrita y el tráfico Y todo Vean, el tráfico va bien Enfierrado también Wow La meta era llegar Aquí a este pueblo No sé, creo que son varias Empresas, son un solo poblado No sé Freno motor Muy bien Hemos llegado Wow Opa ¿Qué pasó ahí amigo? Uy Ahí va un sultana A ver por dónde me voy Vámonos para la derecha A ver qué hay Uy Ahí viene uno azul Dame chance amigo Uf, qué giro más perfecto Me aventé ahí Listo, listo Ya puedes pasar O está genial que haya caminos así de pequeños Muy bien Muy bien Pues nada amigos Hemos llegado a la empresa Vámonos Esta es aquí hasta el final Pues Aquí mero Wow Wow O sea Se supone que la entrada De hecho está por acá Wow Miren ahí Wow Ahí dice Honduras Vamos a dejarlo por aquí Vamos a apagarlo Ahí está Freno Ahí está Y pues nada amigos Ese fue el viajecito De Rutas Mortales Espero que les haya gustado Uf, este camión está buenísimo Como para sacarle más videos Alguien me estaba pidiendo ayer Un Classic XL Pues Pues aquí está Espero que les haya gustado La forma en que lo tuneamos Vean Tiene una tira Tira de focos LED Arriba de la visera Uf La visera está gigante Muy bueno el troque No sabía qué color ponerle Dije Entonces vamos a ponerle El color de la bandera ¿No? Azulito Y coincido Que esta Ramol Que también viene azul Nos vemos amigos Happy Trucking Sous-titulado